¡Suscríbete! ...el próximo mes de julio... ...el botán. Está bien. Todavía me voy pa' la mierda. ¡Ay, ya está, Anselmo, ya está! ¡No, chicas, ya está qué! ¡Que le di cuatro coñazos a este! ¿Y? No pido que me lo agradezca porque nadie agradece. ¡Ya está, papá, ya está! ¡No, hombre, chicas! ¡Ok, ya está! ¡No importa un coño, pues! ¡Ya basta! ¿Hasta cuándo tiene uno que te esté aguantando tus groserías? Los pocos minutos que estás en la casa... ...y lo único que haces es gritar. Por lo menos deberías tener un poco de consideración. Tratar a tu familia como si fuéramos todos unos delincuentes. Consideración conmigo. Estoy aquí en la casa cuidando a los muchachos. Y a ti. Y tú nada, tu pura grosería. ¿Eso es el ejemplo que tú le das a tus hijos? Perdón, señora. Pero es que yo no soy fino. Yo soy un policía. Fino es en otra parte. ¿Qué no es eso, papá? Es que tú no me entiendes. Nunca nos has entendido. Esa no era la forma de reprender a Carlos Enrique. ¡Váyanse a la mierda! Una carota y una vaina... ...porque trato de que éste se corrija... ...y no cometa pendejadas. Yo no pido que sea perejonalde. ¡Pero coño! ¡Que sea una vaina! ¡Que haga algo en la vida! ¡Me voy a quedar tranquilo! ¡Si le consigo la tradición encima! ¡Ah! ¡Cinco muertos esta mañana en la morgue! ¡Jóvenes como tú! ¡Con tres, cuatro agujeros en los pulmones, en la cabeza! ¡Esa vaina no es grosería! ¡Esa vaina no es grosero! ¡Ah! ¡Y no son correazos! ¡Son balas! ¡Pero ya basta! ¡Ya basta, Anselmo! ¡Aquí se acaba la tapa, no se llega! Entonces yo estoy sobrando en esta casa. ¡Qué otra mierda tengo sin ustedes! ¿Qué otra cosa has hecho? ¿Acaso tengo chequera? ¡No! ¡Tú, tú y esto! ¡Y nunca les he dicho que sean como yo! ¡Ustedes, mierda! Pero vean a ver si sirven para algo. Porque no es que la cosa sea fácil para mí. No es que la vaina sea fácil para mí.